Hola a todos, me llamo Aldo Miguel. Y quiero contarles un poco a todos cómo ha sido esto de mi vida, que ha sido bastante extraña en realidad. Ustedes me conocen porque yo voy a la tienda, lo veo trabajar siempre y cuando voy a comprar veo cómo se mueve todo eso y de alguna manera me vuelvo a sentir en mis días juveniles. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, yo he sido joven como ustedes algún día y recuerdo haber trabajado también de la manera en que trabajan ustedes. Yo trabajé, creo que mi primer trabajo formal fue en una bodega, en la bodega de la mamá, de la amiga de mi mamá. Entonces yo estaba en esa bodeguita y iba trabajando, iba colocando cositas, iba tratando de venderla a la gente en la calle, iba tratando de ser útil en esta sociedad. Mientras hacía todo eso yo nunca paré de soñar y nunca paré de pensar y de querer y de saber qué es lo que tengo que hacer más adelante. Me ha tocado vivir días muy complicados y muy difíciles, pero siempre he pensado que uno tiene que buscar ante todo un objetivo en la vida. Yo creo y siempre voy a sostener que la vida es como un gran partido de fútbol y en ese gran partido de fútbol tenemos un grito de gol en algún momento, eso pasa, hay una decepción. A veces la gente de afuera está con nosotros, a veces la gente de afuera nos insulta, a veces nos meten un foul y a veces tenemos que aprender a pararnos. Pero sobre todo hay que jugar y hay que jugar siempre. Y así como jugando, recuerdo mucho una reunión en la gerencia de un canal donde yo les ofrecía a ese canal hacer una serie con héroes peruanos, por ejemplo, e hicimos la gran sangre. Y Carlos Alcántara, Pietro Civil y yo nos convertimos en una especie de héroes y eso era como un sueño, era algo irrealizable. Cuando comenzó la historia nosotros decíamos, no podemos hacer de héroes, o sea, no tenemos las características para ser héroes. Sin embargo lo logramos, lo logramos a partir de esfuerzo, de dedicación, de comerte las penas también. Van a haber días malos. Hay días en que, y nos ha pasado a todos, hay días en que o no hemos tenido trabajo, o no nos salieron las cosas bien, o simplemente dejamos de soñar. Pero mientras estén trabajando, den lo mejor. Dejen en el espacio en que estén siempre una buena impresión. Peleen hasta el final. Imaginen que todavía al partido le queda un poco de tiempo y hay que ganarlo siempre. Busquen ser el mejor. Si no puedes ser el mejor, acércate al mejor. Trata de ser el diferente, el que hace las cosas. O sea, haz algo más que lo que tienes que hacer. Y eso te va, de alguna manera, te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Muchachos, trabajen lo más fuerte que puedan. Disfrútenlo, sean felices. El trabajo siempre es una inversión hacia el futuro. El trabajo siempre es una posibilidad, además, que hay que agradecer en un país como el nuestro, donde el trabajo no sobra. Donde el trabajo no abunda. Donde muchos de sus amigos están en la calle sin saber qué hacer. Donde tener trabajo hay que ya tenerlo como un gesto de fortuna, de ser afortunado. Disfruten su trabajo. Hagan todo lo que tengan que hacer. Me han contado por ahí que tienen una promoción que los premia y premia a los mejores trabajadores. Gánense ese premio. Dense el lujo, dense el gusto, dense el jamón de ganarse ese premio y contárselos a los demás. Muchachos, atrévanse a tomar esta oportunidad y adquieran mayores beneficios con Operación Triunfo. Ahora sí, me tengo que despedir de ustedes. Me da pena, pero me tengo que despedir de ustedes. Chau, chau, chau. Porque lo demás es recontraburreo. Gracias. Gracias.